Hola, hola a todos, soy Chavitarnos y bienvenidos de nuevo al Europa Universalis 4 con el reino, ¿qué digo reino? Imperio de Songhai. Si recordáis en el capítulo anterior, pues no hicimos mucho, simplemente estuvimos aumentando, bueno, reforzando nuestro manpower y construyendo colonias para poder llegar hacia tierras del este, hacia tierras orientales, como podéis ver, pues nuestro objetivo sería intentar colonizar las Filipinas y crear una república bananera para meter a Pau, para meter a Luis y para meter a Lara, que están todos metidos ahí para que no molesten más. Bueno, vamos a darle mientras y poco más porque tampoco no hubo guerras en ningún tipo de... ¿Qué pasa? ¿Qué contra Holanda? Pero es que tú y yo no nos llevamos bien, así que me la suda Inglaterra, adiós, Inglaterra, bye bye, yuhu, adiós. Vale, estamos reforzando, recordad, estamos reforzando también nuestro ejército porque lo detenemos un poco bastante mucho jodido, un poco bastante mucho y también que estamos aquí colonizando esto, queríamos enviar, como veis aquí, queríamos mandar... queríamos... a ver, espera, Xavi, céntrate que ya estamos otra vez, como siempre, ¿qué te pasa siempre? Queríamos colonizar la parte norte de Magascar, la sur también, y luego a partir de ahí saltar hacia el este. El problema es que mandé los barcos, también yo, sabéis que tengo un poco de déficit de atención, a veces se me va un poco la castaña, bueno, un poco bastante se me va la castaña, y creo que se nos hundieron los barcos, se nos hundieron los barcos. Vale, ahora estamos aquí construyendo, aquí también, y aquí también, estamos construyendo barquitos. Vale, gracias. Y ahora vamos aquí a enviar... ¿Enviamos ya o aún no? Sí, vamos a enviarlo ya. Yo creo que hasta que llegue el colono, creo que... ya abremos... ya... Digo yo que ya... ¿Por qué no tengo los colonos puestos...? ¿Por qué? Esta no, esta sí que está aquí, esta sí bien. Está nada, no he enviado nada, aquí no me interesa. Podemos... podría poner a colonizar... Bueno, es que ya no me queda nada, así que tampoco vale la pena mucho. No, lo vamos a dejar así. Bueno, cositas, cositas. No querréis sacarme... son sacarme... Es que igual puede ser la próxima serie. De momento estamos siguiendo con Songhai. Más adelante sí, yo os lo que he dicho, me gustaría hacer una serie, ya que la primera fue en Rusia, aunque técnicamente se podía considerar Europa o se consideraría Asia, ¿no? Porque, claro, llegamos a un sitio o a otro. Pero bueno, más o menos ya hemos hecho una de Asia. ¿Qué quieres venderme? Pues venderme el cambio de autonomía y cómo vamos de tecnología. Ah, no, pues vamos a esperar para tener otra tecnología disponible. Hicimos con Rusia, ahora hemos hecho una con Songhai, así que la siguiente... Me gustaría hacer alguna en Asia, como ya os dije. Ha habido varias propuestas. Me han dicho que... Bueno, una de ellas, por ejemplo, ha sido Tíbet. Tíbet que también, cuando pedí la votación para escoger un país que... Ahora me acuerdo que era... No, pedí Songhai, ¿verdad? Bueno, no, os pedí sugerencias para la serie que al final terminó siendo Songhai. Y gente me dijo Tíbet, por ejemplo. Tíbet, pues el Tíbet estaría bien también. Otra opción sería China, que a pesar de que China es una nación grande y fuerte, también implica muchos problemas, que no sé por qué, pero... Bueno, es que tampoco he jugado nunca con China en el Europa Universalis. Así que puede ser un reto bastante interesante, quizá poder expandirnos muy a lo grande y llegar a un punto en que pudiésemos chocar con Occidente y que en la superioridad... ¿Cómo se llama? Superioridad tecnológica, pues a lo mejor nos pusiera en un aprieto. Podría ser interesante. Otra idea que nos dijo Luis... Ay, Luis... José, joder, qué maníaco confundirte, José, lo siento. Unificar, coger una... Una de las, digamos, una de las tribus o naciones indias y unificar toda la India. Oye, pues también me gustó mucho la idea. De todos modos, estamos en 1687. Aún queda bastante tiempo para que acabe. También recordad que en cuanto acabemos la serie del Crusader King de Invasiones Sajonas, me gustaría trasladar la partida al Europa Universalis. que en cuyo caso, si ya hubiera empezado otra, pues no habría problemas. ¿Y por qué aún no...? Vale. Eso es lo que quiero decir. En lugar de... O a lo mejor incluso va a haber dos series del Europa Universalis. Y una de... Bueno, en ZK siempre habrá una, porque tiene mucho éxito. A mí me gusta mucho, me lo paso muy bien. Y además es que lleva una... Vamos a meterle a tres, porque me estoy aburriendo. Y además... Tiene mucho éxito, como ya he dicho. Y a la gente le gusta mucho. Una de las cosas más bonitas, ya sabéis, ahora no me voy a poner... No está, que otra vez, como siempre. Es la cantidad de comentarios que dejáis tanto en la serie del Crusaders como en la del Europa Universalis. Sé que son las que tienen más éxito. Y eso también se nota en las reproducciones y tal. Y por eso siempre digo que siempre habrá un huequecito en mi corazón. Y también en el canal para los juegos. Estos dos juegos de parados. También hay gente que me ha dicho... Oye, pues una victoria. Esto es muy simple. Yo la victoria me gusta. Pero es que soy muy malo. Y si ya me veis manquear al Europa Universalis. Y al Crusaders King. Sabiendo jugar, más o menos. Algunos dirán... ¡Eh, Chavi manco! Muérete. Me refiero a que... Yo creo que... Es que en el victoria me caería una de palos. Pero una de palos... Bastante intensa. Vale, ya tenemos esto mejorado. Deja un punto. Permitir otro grupo de ideas. Sí, esto es lo que me interesa. Tenemos defensivas. Exploración. Cuantidad. Así que tenemos que tirar... O por una de exploración. O sea, para usar puntos diplomáticos. O podemos coger otras de administrativas. Y por ejemplo, escoger ideas de expansión. Para expandirnos más rápido. Más que nada por obtener los bonificadores de los colonos más rápido. Esto es súper importante. Porque militares ya tenemos dos. No vale la pena. Es de espionaje. A ver, un momento. Eficiencia de Corsaria. 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 En serio, Corsaria. Corsaria. Esta podría estar bien. Porque teniendo en cuenta también me habéis dicho. Ahora volviendo a la serie actual. ¿Qué vamos a hacer con hoy y con Bonoman? Pues están aquí. De jas, jas. De juiz, juiz. Y de juegos, juegos. Y hay que hacer algo al respecto. Están aliados con nosotros, ¿verdad? Con Tom Book 2. Tenemos la triple alianza. Esta de aquí. Que evidentemente el más fuerte soy yo. Bueno, ha costado. Ha costado, pero no hemos llegado. Vale. Barquitos. Aquí. Tres barquitos. Esta y esta construida, ¿verdad? Sí. Vale, vale. Entonces, vamos a hacer tres más. Es que me gusta porque hay gente que dice que se pone nerviosa cuando hago este tipo de paridas. Es como, por ejemplo, Traxium me acuerdo que me dijo una vez. Vale. Que se ponía nervioso cada vez que el lugar, que cuando ponía, ¿qué era? Ah, no me acuerdo. Ah, no. Bueno, cuando salían los mensajes de eventos, que lo doy con el ratón, clic, clic, clic. En lugar de, por ejemplo, dar intro. Con intro vas más rápido. Pues, claro, Traxium se ponía muy nervioso. Y me hacía mucha gracia. No sé, lo he contado. ¿Os ha gustado la anécdota? No, Xavi, es una puta mierda. Me da igual. Vale, vamos a... Hoy estoy muy rebelde. ¿Veis como ahora? Pues, hacemos aquí. Blink, blink. Y bling, hemos ganado casos bélicos en los paganos. Brasil le podríamos declarar la guerra. Por esta colonia. No vale la pena por esta colonia. Es que es innecesario enfrentarnos al poder de Brasil. No sé qué poder tiene Brasil. Pero digamos que debe estar grande y fuerte. Y tecnología 22. Y yo 19. Y que me cascan. Que me cascan. Y que me dan. Y que me dan. Vale, vamos a coger el barquito otra vez. Creo que... Claro, con 4. Yo creo que con 4 ya es suficiente. No hace falta hacer más barcos, ¿no? Tampoco no voy a trasladar aquí la armada invencible. Fuera. Y fuera. Con 4 vamos que chutas. Y ya está. Y tengo que eliminar... ¿Tropas? ¿Tenemos mercenarios? ¿Es posible que tuviéramos mercenarios? ¿Es posible? No. Es... Es que tenemos mercenarios. Pues estos de aquí los podemos eliminar. Esto dime que no son mercenarios. Vale. Pues trasladamos estos 3.000 de aquí para enviarlos a Songai. Vamos a mover los barquitos. Ahí, para moverlos a Songai. Para moverlos a Madagascar. Y ya que estamos... Y ya que estamos... Vale. Esta no. Pues podemos colonizar esta de aquí. Sí, ya está. Al fin y al cabo tampoco podemos colonizar más allá. Me refiero a que no podemos colonizar más porque no tenemos puertos. El crecimiento es 80. Está bien. Está bien. Vale. Contamos con 20.000 efectivos de un total de 45.000. 44.000. Entonces podemos tener 44.000. Not bad. Y lo que sí que podemos hacer... Mierda. Aquí no. Aquí sí, ¿verdad? Puedo contratar una de caballería, ¿no? Una de caballería. Para mandarlos... Aquí. Aquí. Y dividiremos las tropas y así podremos controlar la isla de Madagascar. A ver si la podemos tomar toda. Luego, objetivos en ciernes. Llevamos dos capítulos ya, sin una guerra. ¿Qué me está pasando? Xavi, ¿qué te está pasando? Te estás ablandando, quizá. Te estás auto... Estás cayendo en la rutina de ya no hay guerras, ya soy grande, ya no me interesa conquistar. No, no, señores, no. No, quiero conquistar. Pero también no hay que ser tonto. 21 tiene el cabrón. 17. Hoy yo está en la mierda, ¿vale? ¿Qué...? Estamos perdiendo dinero. ¿De qué? Mantimiento de consejeros, claro. Ejército de mantenimiento, claro. Flota de mantenimiento, claro. Mantimiento de fortaleza, 10. Es que ahora mismo tenemos todas las fortalezas en activo. ¿Con quién? Con Brasil. No, este no. Ah, ya está con su tienda, no me interesa. Verdad, no me interesa. Pues claro, estamos aquí gastando dinero al tutún. Activar todas las fortalezas. No, al revés, desactivarlas. Aceptar. Tranquilo, esto no me va a pasar como en la... Como en la... En la de... ¿Cómo se llama? Ah, te diré. En la MP. Perdidos en el huelga. Que ya me han caído palos tan... Empiezo a estar acostumbrado ya, pero... Joder, siempre... Siempre duele, ¿no? Que te metan tantos palos. Pero es que es verdad. ¿Y cuál es? Que no activo los fuertes. Xavi, no activas los fuertes cuando... Eh... Estás en guerra. Ahora, cabe decir que con la nueva actualización... Por cierto, seguimos jugando con el anterior parche. Con el 1.13. Aún no he activado el 1.14. Pero sí que lo he probado. Hay que reconocer que hay cosas guays. Hay cosas muy guays. ¿Vale? O sea, del mismo modo... Bueno, es que yo no critico el parche. Yo critico... Bueno, no. Mentira. Es que probamos... Es que no quiero desvelar nada. Es un spoiler del... De la MP. Que Saurian... Ya lo conocéis también. De los combates con el Company of Heroes. Él tiene el... El... El DLC. El de Cossacks. Y pudimos probar... El de Cossacks. Y hay que reconocer que tiene cosas muy guapas. Sigue siendo... Puto caro. Muy caro. Sigue siendo muy caro. 20 euros es carísimo. Que quieres comprarte las... Las skins para los personajes... Más caro aún. ¿Qué pasa? Levantamiento rebelde. ¿Dónde? Nacionalistas en Folaní. ¿Dónde? Tratamiento severo. Comentar estabilidad. Metir demandas. ¿Dónde? Pero... Pero... Aquí vale. En Bambug. En Futaba. Y en Guagadu. Otra vez. ¡Qué pesados sois! Futaba. Guabadu. ¿Dónde coño? Guaba. Guabadai. No, eso es Guabadai. Ah, es por aquí. Vale. Pues mira, lo que podemos hacer es activar este sí. Y a la que se ponga tonto, pues, ¿habrá que cascarles? ¿Tengo comandantes? Tengo un líder. Tengo un líder. ¿Dónde está el líder? Ah, vale. Ah, claro. Es que no tengo 20.000. Tengo 40.000. Joder, Xavi. Joder, Xavi. Joder, Xavi. Que están en guerra con Etiopía. ¿Qué está pasando en Etiopía? Guerra en Alondia y Cafa. Alienza con Cafa. Señores, ¿cuánto puede tardar un... Un Casus Belli? Vamos a hacer un Casus Belli en Tengali. A ver si podemos estirar. Joder, si lo hubiera sabido antes. Está en guerra con Etiopía y Etiopía. Alondia le está ganando a Etiopía y Etiopía está ganando a Cafa. Así que es así. Pues si nosotros podemos aprovechar el momento y atacar a... Alondia, pues como que estaría bastante bien, ¿no creéis? Estaría curioso y gracioso y divertido. Vale, tenemos los 4.000 hombres aquí. Vamos a juntar aquí los 4.000. Vamos a juntar los barquitos también. Vamos a coger esto, a subir y aquí. Dividiremos nuestras fuerzas para poder ocupar la Madagascar. Y mientras estamos estableciendo una reclamación rápidamente. No quiero movilizar estos 20.000 de aquí, más que nada, porque... Va a estallar una guerra en breve. Una guerra, un levantamiento. Estoy esperando a ver si estalla la burbuja. Por cierto, yo más o menos tengo pensado coger la de Ideas de Expansión. Pero, si tenéis alguna idea, en este capítulo no voy a escoger ninguna idea. Me la dejáis en los comentarios. Ya sabéis que valoro todos y cada uno de los comentarios. Por cierto, antes que nada, con las Ideas Completas de Songhai. Están aquí. Además, la última era Poder de la Caravana. Hemos conseguido capacidad de combate infantil de un 10% más. Como si hubiéramos cogido la tecnología de Elite. Tenemos tradición de Ejército Anual. Un punto más el de Ideas Defensivas. Son dos. Muy bien. Y hemos ganado además Disciplina un 5%. ¿Cuánto perdemos ahora? Perdemos CERGON. La cuestión es siempre perder. Sí que es verdad que si tienes todas las fortalezas activas, no pierdes. Pero, joder. Tengo bonificadores todo el rato y me tienen que tocar los cojones. Vamos a poner los ejércitos aquí. Por si a los de Madagascar se les va un poco la pelota. Tenemos el... ¿Cómo se llama? La reclamación al 33%. Esto no peta. Me está tocando un poco las narices. Si pudiera, si pudiera calentar al... A ver. Aquí no se puede calentar más. Aquí, aquí, aquí se puede calentar. Pues vamos a calentar al personal. Queremos libertad, no sé qué. Vete a la mierda. Vale. Aquí no. 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 ¿Por qué, Xavi? Tú, en tu infinita. Ya, mucho mejor, ¿verdad? ¿Verdad que sí, Xavi? ¿Verdad que sí? Vale. Joder. Percal y otras prendas de alcohol. Pues vale, para ti. Aquí es el único sitio donde hemos cambiado. Y además, como... Tenemos piedad baja, ¿verdad? Si no me equivoco... Bueno, ahora tenemos un regulín regulac. ¿Veis? Esto es lo que pone nerviosa atracción. Que haga esto. Espera, ¿verdad? Ay, Dios, que me muero. Eh. ¿De tres? ¿Por qué de tres? ¿Por qué perdemos de tres? ¿Por qué perdemos tanto dinero? Mantenimiento de ejército. Pero yo no tengo mercenarios. ¿O sí? No. 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 Y no. Venga ahí, fiesta. Suerte que tenemos un mantenimiento alto. Porque si no, nos hubieran cascado, ¿eh? Aquí... Tenemos que mejorar la tecnología. La tenemos al 20, al 19. Vamos a subir la tecnología. ¿Cuál es la próxima idea? Coño. Bueno, aquí está bien. Modificación del mantenimiento terrestre. Esto nos abarataría las tropas. Esto no me interesa. Este sí que me interesa. Este también me puede interesar bastante. Y este... Uf. Se puede saber qué hostias está pasando. Que no hay problemas, ¿verdad? Aquí, poca broma. He quitado las tropas cuando... Habría que haber. Tendría que haber. Porque aún no estaba la colonia terminada. Cabe decir que ahora estamos manteniendo tres colonias a la vez, ¿eh? Que esto... Cuidado. Uy. Uy. ¿Esto era de territorio de hoyo? ¿Hoyo? ¿Estás seguro? Sí, ¿no? Bueno, supongo que no. Seguro no. Es que remedio. Pero... Qué raro. Qué raro porque pensaba que era de bueno man. Siguen aliados, ¿verdad? Porque anda que tardaba yo en lanzarme al cuello. Mutapa, ¿con quién está en guerra? Uy, con... Con a Red Jazz. Head, 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 head. Sí, a head. Bueno, pues eso. Al 77%. ¿Y dónde está mi rey? Mi rey, mi rey. ¿Dónde está mi rey? Aquí. Estamos. Samsung primero Sony. Aquí. Ya podemos mejorar la tecnología militar al nivel 20. Cañón de colisa. Vamos a darle. Cañón de cuero. A la mierda. Cañón de colisa. Hemos actualizado nuestro ejército un poco más. Contamos con 10. 5-5. Lo veo bien. No está mal. Aunque, bueno, estamos en 1600 y estoy aquí. Ya es un poco un ejército de... Postmoderno, ¿no? De la época de Napoleón, ya. Contamos con gran cantidad de infantería. La caballería va perdiendo folle. En pos de artillería. Pero bueno, estamos en 1690 ya, casi. Menos de un par de... De cuatro meses. Venga, va. Va. Antes de que se acabe la... Dale, coño. A ver si puede... Vamos a estallar una guerra. Puede haber una guerra. No, 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 no. No, no. No, no. Estamos en Navidad. ¿Ya? Wow. Vale, tenemos la excusa de atacar Tengali. Diplomacia. Está en conflicto. Don Buktu no me apoya. ¿Por qué? Guerra lejana. Y Karen Bornu. Me hacía actitud en relación de Songhai. ¿What? ¿La región de Songhai de qué? ¿Qué te he hecho yo? Karen Bornu, ¿estás tonta o qué? Tengai Kasus Belli. ¿Pero con quién? Contra ti. A ver, te ha amenazado alguna vez, pero... De aquí a que yo quiera meterte una paliza... No sé, es discutible. Bueno, vamos a declarar la guerra ya. Vamos a expandir un poco nuestro territorio. Xavi, que tienes las fortalezas. Sí. Vamos a activar esto solo. Activando esto no hace falta ninguna más, porque por aquí no van a poder pasar. Vamos a atacar por aquí. Aprovechar la situación de que Alondia está en guerra. Y creo que está perdiendo... Bueno, no. Perdiendo no sé. Lo que pasa es que... Que... Tío, Piales está ganando terreno. Al menos está ganando Kafa. Y con bastante facilidad, veo yo. Aunque por el otro lado Alondia les está entrando por aquí. Aunque bueno, eso a mí me la suda de forma bastante importante. El problema es que ahora ya no tenemos acceso al Mar Rojo. Porque los otomanos han tomado toda la costa que sería de Alondia. Pulotán, por lo tanto... Bueno, claro, han ido por el foco de Alejandría. Para ir a ganar dinerito. ¿Granos? ¿En serio? ¿Granos? ¿Dónde aquí? ¿En serio? ¿En serio? ¿En Madagascar? No sé. A lo mejor hay monos o algo. Y me dan... O... Y me... Bueno, pues nada. Pues grano. Pues vale. Pues tupefaciente. Vamos por aquí. Por aquí. Gracias. Nosotros vamos a avanzar nuestras fuerzas por aquí. Porque de momento solo enviaremos... Solo lucharemos con estos 20.000 hombres. No necesitamos más en teoría. Contamos con 20.000 más. Que a primera instancia serían para sofocar... Una posible rebelión llevada a cabo por nacionalistas de Futami. Que las tenemos aquí. Las tenemos aquí. Nacionalistas Folani. Perdón, Futani. No, Folani. ¿Por qué? ¿Por qué? Lección integral de diplomática. ¿Por qué agotamiento de guerra? Pues si no hemos peleado ni nada. Si no ha muerto gente tampoco. Hostia, que vienen. Que vienen. Defendiendo. Río. Tecnología superior. En teoría esto está ganado. Uh, uh. Esto está ganado. Bueno, bueno. Ganado, ganado. Tienen más bajas que nosotros. Pero cuento en un general mejor, eh. Cuidado. Uy, uy, uy. Está cayendo la moral, eh. Pero le superó en todo, eh. Hostia, hemos perdido 5.000 hombres, eh. Así... Ala, ala, ala. No, no. Pues vamos a perder. Vamos. En serio vamos a perder. A ver. En serio. Ah, ojo. Que vienen los 2.000 de Hausa. Ya estamos salvados, eh. Ala, ala, ala. Ala. ¿Qué es esto? Tanto muerto. Sí, claro. Es que si me tiras estos dados. Yo también pierdo. Venga, va. Un poco de ayuda. Claro, otro 0, eh. Dos ceros seguidos. Vamos a perder. Venga, no me jodas. Qué falso, tío. Qué falso. Qué falso. Esto es falsísimo, pero bueno. Pa' ti la perra gorda, pero vamos. No lo veo ni justo ni lógico. Tampoco me superaba en tanto y le supero en tecnología. Aún así ha perdido. He perdido yo. Nadie quiere trabajar. ¿Quiereis una paliza? Es que no queremos trabajar. Ya, bueno. Pues entonces a la guerra. Ah, entonces sí. Ah. Es que yo flipo. Bueno, al menos así a lo mejor les gana un poco de tiempo. Pero vamos, vaya cachondeo, eh. No sé. Yo lo encuentro un poco raro esto. Justo ahora acaban la guerra, eh. ¿Quién ha ganado la guerra, por cierto? No lo pone. Aquí. Vamos a ver. Tregua. Que te calles. Está en tregua. Ya, pero ¿cómo ha acabado la guerra? No lo pone. Bueno, pues nada. Bueno, yo cuento con 20.000 hombres más. Y este ejército se va a recomponer en cuanto pueda, claro. En cuanto lleguen los refuerzos y tal. ¿Cuánto perdemos ahora? 14. ¡Venga, 14! Estamos un poco locos, eh. Vamos a juntar esto. Vamos a movilizar las tropas. Bueno, con este ejército podemos conquistar mientras... Mientras se ataca y con el otro. Pues vamos a volver a atacar. Bueno, pues no tiene mucho sentido teniendo en cuenta que tengo las ideas defensivas a tope. Es los que ellas tienen. Comerciales defensivas, ¿vale? De cuantidad también. Y CAFA que tiene. Nacionales, religiosos, defensivos. Los dos tienen... Bueno, a este gano un poco de ofensivas, pero vamos, que no veo lógico. No veo lógico que me claven que hayan perdido de tan... De tanto, no sé. Si ahora ataca él, no, claro. Anda, vete aquí. Vete aquí. Y haremos un ataque coordinado. A ver si atacando con todas las tropas podemos... Ganar. No sé. No tiene mucho sentido. Ha sido una derrota un poco absurda. No es que contásemos con más tropas, pero... Pero estaba defendiendo. Había río. Como no haya sido el héroe, el héroe, el comandante. Pero ya habéis visto, dos ceros seguidos se saca. Bueno, dos ceros seguidos no. He sacado un cero, sacado otro número y luego he sacado otro cero. No sé. Digo yo. Vamos a meter la velocidad 3, anda. A ver si llega al otro ejército ya. Lo bueno es que al menos por una vez, sin que sirva de precedente... Nuestro manpower está bien. La primera vez que empezamos una guerra con el manpower a tope. Y ya vemos aquí que se están reforzando las tropas. Claro, ahora hay atacas por todas partes, ¿no? Porque llegar aquí como que no vas a llegar, ¿no? Ahora salen, evidentemente, ahora salen los rebeldes. Bueno, pues ahora es cuando Tom Buktu, en un arar de generosidad, podría ayudarme con los rebeldes. O Karen Bourneau. Pero como no tienen suficientes tropas... Coño. Como no tienen suficientes tropas, pues no van a poder apoyarme. Y no han llegado a tiempo. Vaya masacre. Y aquí estamos perdiendo nosotros más. Porque, claro, ellos tienen ideas defensivas también. Y venga masacre. Tampoco ahora no seamos exagerados, ¿eh? Que cuento con más moral, disciplina y táctica. Y la táctica es muy importante. Vamos, no me jodas. Solo faltaría ahora que perdiésemos otra vez. Ya sería un cachondeo. Venga, va. A correr. Te jode. ¿Qué ha pasado? Túnez. Me ha declarado la guerra. Espera, espera, espera. Vamos a montar la fortaleza. ¿Qué ha pasado? ¿Y a quién has llamado a la guerra, por cierto? No, como me digas que están los... ¡Ahí va, Dios! ¡Ay, va, Dios! Que vienen los otomanos. Los otomanos vienen a la guerra, ¿eh? Bueno, al menos Tombuctú y tal sí que van a ayudarme, ¿no? Aquí tenemos Tombuctú, Karen Bornu, Hansi y Songhai. La coalición. Por otro lado tenemos la jodida... A los jodidos otomanos. Tú y yo podríamos mejorar relaciones, no sé. Quería guerra contigo, pero necesito ayuda. Vamos a mejorar relación, anda. Para la próxima. Y aquí aceptamos, aceptamos, aceptamos. Aquí, pues, un coste de estabilidad. Vale, pues... Bueno, primero intentemos acabar rápido con esta guerra de aquí. Espero que mis aliados con estas tropas, no sean tontos, se queden en Tajari, que hay... Colinas, sino en desierto, mierda. Que se queden aquí a la defensiva. Si llegan los de Tombuctú, a lo mejor hay alguna oportunidad. Si no, están jodidos. Están muy jodidos. ¿Qué tecnología tienen? 19. Ah, les supero en tecnología. Karen Bornu... Ah, no. Y Tombuctú... Pff, menos. Vamos, vamos. Vamos, apoya con un líder mejor. Vamos, llega ya. Llega ya. Llega ya. Llega. Coño. Coño. Vas a perder. Y si llega, va a ser peor el remedio que la enfermedad. Apenas te ha bajado la moral, tío. Puto asco de... De tunecidos. Toma, ha llegado. Superados el número. A ver qué tal ahora. Venga la moral por... Ay, va, Dios. Ay, va, Dios. Qué vergüenza, aliados. Vamos a hacerle la pinza, eh, aquí. En el momento en que lleguen. Venga, va. Pinza coordinada. Ay, aquí. Con dos cuerpos de ejército. A ver si así podemos acabar con ellos. Madre mía. Os han machacado, eh. Os han machacado de forma bastante interesante. Por decirlo de algún modo fino. Vale, llegan aquí las tropas. Tenemos las de ganar. Contamos con otro. Cuerpo de ejército. Vale, aquí sí que... Caen con facilidad. Bien. Y encima hemos aplastado... El ejército. Vamos a intentar mandar uno aquí para tomar la capital. A ver si podemos tomarla con rapidez. Y a ver si podemos recuperarnos. Ahora sí que vamos a sufrir con el manpower. Ahora sí que vamos a sufrir con el manpower. Porque ahora tenemos que preparar las tropas para defendernos de Túnez. Y bueno, y también de los putos rebeldes. Los nacionalistas, joder. A ver si... Aquí es sediando por aquí. Este va a caer pronto. Aceptar. Hemos perdido el caso de Oswele contra Bonoman. Vaya hombre. Vale, esto ha caído rápido. Vamos a hacer limpieza. Haba ayuda. Supongo que llegará él antes, ¿no? Sí. Llega él antes, pero no habrá dificultad excesiva. Creo yo. Bueno, sí, a muy malas podemos pedir un préstamo o algo. Para la pela tú. Que eso es importante. Venga, cazamos aquí. Los 3.000 hombres han sido aplastados sin mucha dificultad. Vale, 20.000 hombres. En un momento tenemos nosotros más, pero no muchos más. Las asestas van tirando. A muy malas podemos bajar el mantenimiento. Este aún no se ha creado, tío. Joder. Podemos bajar el mantenimiento de las colonias. Venga, chavales. Aquí he juntado las tropas, pero no ataquéis. Al menos defendé todo algo, no sé. Que nos vuelvan a pillar otra vez. Que vaya risa, tú. Coge esto. Divide. El del oficial es este aquí. Acaba con estos. Y luego vuelves. Sí, más o menos. Este sería el plan. Inglaterra. Me vuelve a pedir acceso. ¿Con quién estás en guerra? Con España. Pues mira, España... Pues mira, me parece bien que declaras la guerra a España. Me parece bien porque España salía de Portugal. O es al revés. O es Inglaterra quien salía de Portugal. Tú eres tonto. Encima salía de... Que no tendría que entenderlo. Mira, antes... Xavi, que no estás para estas cosas. Eh, eh, eh. Para, 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 para. Coño, toma Cosi, al menos. Vale, este ha sido tomado. Ahora vas a ir aquí. Y te vas a dividir en dos partes. Una para tomar Sharanubai... Nubia, Nubia. Y el otro para tomar otro territorio. Mientras el cuerpo ejército principal... Está tomando la capital. O intenta tomar la capital. Vamos a dividir esto por la mitad también. Eso directo, ese. Ese, ese, ese. Pues, uno por A. Ah, vale. Pues no es... Ah, vale. Porque no es suficiente. Vale, pues no pasa nada. Hacemos así y ya está. Mejor la tecnología. No. Nuevo asentamiento. Este asentamiento tendrá que ser... No, tendrá que ser... Más gente significa más impuestos. Para desarrollar lesenes... Bueno, adelante. Pero algunos de los colonos han rechazado nuestra capital. Y comienzan a establecer un nuevo asentamiento. Más gente significa más impuestos. ¿Dónde está esto? Bueno, es el... Ah, no, es este de aquí, ¿no? Es Erna, se me... No sé qué. No, aquí no me vengáis a ayudar. Tenéis que llegar en el norte, capullos. Ah, tenéis tropas, ¿eh? ¿Dónde vas? Se va a juntar con mi ejército. Eso es la boya. Pero que vosotros no estáis en guerra contra... Contra Londia, capullos. Os tenéis que desplazar hacia el norte. Hacia... Para que intente tomar la capital. Aquí no me van a machacar, ¿eh? ¡Coño! ¿Ves? Esto sí que no me lo esperaba. No me esperaba uno que me atacasen en... Vale, hemos tomado la capital. Retírate, por favor. ¿Puedes retirarte? A ver, retírate. A ver, un momento. ¿Podemos firmar paz ya con ellos o qué? A ver, tengale. Vale. No sé, podemos pedir esto también. ¿Y esta? También, vale. Y dinerito. Vale, podemos darme algo de dinero. Hoy no. Y no sé, un tratado. Compensaciones de guerra. No me puedo dar compensaciones de guerra. Bueno, pues lo dejamos así, va. Ni para ti ni para mí. Con tal de acabar con la guerra absurda. Bueno, con la guerra absurda, no. Por interés. Vale, hemos ganado algo de dinero. Retroceded a nuevas posiciones. Y ahora preparémonos para pelear. Otra nueva guerra. Acer core, acer core, acer core. Vale. Lo que ahora me pregunto. Ahora se va hacia su territorio. Hostia, 60k. Y no es de lo mayor que ha sacado. Porque si os miráis los otomanos. Mirad qué locura de fortalezas que tienen. Qué locura. Madre mía. Qué locura de tropas. ¿Qué tecnología tiene? Tiene 20. Ah, pues tampoco. Estamos a la par, eh. Estamos a la par en tecnología. Pero evidentemente son los otomanos. Y ser otomano implica ser otomano. A ver, junta, junta las tropas, anda. Vale, ya tenemos un asentamiento creado. Va a ser un poco de dinero más para nosotros. Un poco de dinero menos para ellos. Vamos a movilizar las tropas. Bueno, lo que vamos a hacer es quitarlas. E intentar moverlas lo más rápido posible por aquí. Para intentar frenar al ejército de Túnez. Los tunecinos. Ya nos hemos enfrentado a ellos en alguna ocasión. Pero claro, no contaban con la ayuda de los otomanos. Que aquí sí que es que nos van a dar. Y por cierto, la guerra. ¿Por qué es? Tomar. Talhalhali. Talhalhali. Que es esta aquí. Ya. Mira, si solo fue. De venga, no me jodas. Pero si he llegado antes. Hombre, va. Me está estimando. Me los va a aniquilar, ¿verdad? Sí. Esto ha sido una broma de mal gusto. Digo, ha sido una broma de mal gusto. Porque yo creo que llegaban antes. Pero bueno. Vaya timo. Vaya timo. Bueno, a ver si ahora con las hostia 40.000 hombres más. Madre mía. Madre mía. Pero ¿qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho yo? Para que te enfadases conmigo. No estamos ni... Reacciones hostiles. ¿Desde cuándo? Pero si te envío mensajeros todo el tiempo. Capullo. ¿Qué mensajeros hostiles de qué niño muerto? Hay conversaciones. ¿Pero dónde vas? Desgracia. Venga, va. 100k. Yo como peleo contra los otomanos con 100k. Ya estamos las exigencias. Claro, no. Yo no puedo enfrentarme a Túnez. Que gane ahí la guerra. Ya está. Pues vale. Es que no puedo. No voy a sacrificar mi ejército. Sugerir una oferta. Llene a Bonoman. A Kosi a Londia. Songai con Cedera. Full o a Statujo. A ver. Yo no encuentro lógica este tipo de... Hombre, no. No es lógico. O sea, no es lógico. O sea... Si quieres, talaja. Vale, pero... Coño, claro. Es que... Pero mira lo que está viniendo. Me está atacando aquí. O sea... Me hace gracia porque tú haces esto. Y la guía te hace una coalición de cojones. Y tú no. Ah, no. Tú como eres el personaje. Pues, claro. Conquistar la última acción de cruzadores. Y es dedicarte a matar cruzadores y dejarme a mí tranquilo. Joder. Cienkás, tío. Quema de libros. Ahí recupera... Bueno, sí. Vamos a ganar un poco de piedad. Porque la necesitamos. No, no. Es imposible ganar esta guerra. Hasta yo tengo mis límites. Cienk... Pero, 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 pero esto qué es. Pero mira cuánta tropa, tío. Pero cuánto turco. Cuánto turco irías a aseriar. Ah, de encima han ganado los rebeldes. Pues irías a... Pero irías a pegaros con Austria. Madre mía. Esto no sería rollo guerra lejana, por ejemplo. Esto aquí, aquí no hay excusa de guerra lejana. Está en el quinto coño. O sea, yo no hago frontera con él. Hago frontera con túneles, no con los otomanos. Pero guerra lejana, pues no. Pues sin problemas, ¿no? Aquí sí que me declaran la guerra. Esto no tiene sentido. Pero bueno. Paradox. Esto no tiene sentido. Me está estimando. O sea, devuélveme mi dinero. Esto no tiene sentido. Vamos. Es que me parece... Me parece una broma de mal gusto. Mira, mira. ¿Cuántos son? Me han dado todo el ejército, eh. 200k, por lo menos. Joder. Mira, si son 85 y por aquí hay 100 más. Y más los de Túnez. Túnez no tiene una puta mierda. Túnez me la como yo. Con los ojos cerrados. No, que vienen. Si vienen a por mí, ¿no? ¿Vienes a por mí o qué? Sí, claro. Y mientras estos van ganando territorio. Mira, mira cuánto tienen. Hombre, va. Esto es falsísimo. A ver. Yo te ofrezco... Es que... Pero es que... Aquí. Negociamos en... Para un momento. Para. 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 Stop. Songhai dará núcleos a Futuron Guadu. Y Guadu a Portugal. Y una polla le doy yo a... Dará núcleos. Anda ya. Songhai dará. Gurma Bonoman. Concederá a Ir. Pero esto qué es. ¿Pero esto qué es? ¿Van a prestigio? ¿Tú nos obtienes un 0,07 de inflación? Hombre, no tiene sentido. Hombre, va. Esto no... Es que... No tiene puta lógica. No tiene puta lógica. Claro, lo que esto no puede ser es que un... Un aliado... Me pide el oro y el moro cuando él no... O sea, no ha pegado una puta... No ha hecho una puta mierda. Pues lo voy a aguantar aquí. Voy a perder. Pero al menos voy a pelear una guerra. Una batalla. A ver. En teoría esto es montaña. Ah, bueno. Es tierra alta. Estoy en defensivo. Tiene más tropas él. Pero bueno. A ver. ¿Qué tal va? Mira. Si no tiene una mierda de moral. Pero me gana en táctica militar. Y en disciplina. Que por eso no tomamos. Mira. 6 y 1. Me la van a morir todos, hombre. Si, hombre. 700. Si, hombre. Claro. Y 8.000 más también. Hombre, va. Es que es injusto. Es injusto. Es injusto. Esto es muy injusto. No, no. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido lo que me acaban de hacer. Voy a crear una coalición. Y ya está. A ver si se apunta a alguien. Relaciones. No. Estos van ganando territorio. No. ¿Dónde está? Lo de la secuencia. No. 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 Alianza. Formar una coalición. Debe estar en la prevención de opinión de expansión agresiva de al menos 50 respecto a un país. Es ponerte una coalición. Ya. Pero, coño. Pero lo que no puede ser es que me estén violando a mí. Me estén violando a mí. Y claro. Yo no puedo hacer nada. Porque claro. Se ha metido. Los otomanos se han metido en una guerra que ni les va ni les viene a ellos. Porque ellos no van a ganar nada. Pero claro. Me van a quitar un montón de territorio a mí. Y porque le apetece al otomano. Y ya está. Y esto tampoco es justo. Ni lógico. Vamos. Digo yo. Esto lo haces tú. Y te crean una coalición de la hostia. Pero claro. Como es la IA. ¡Eh, chavios! ¡Que no soy el lorón! Pero vosotros veis normal esto. Sí, claro. Ahora esto. Esto se está pirando. Ahora están pirándose todos corriendo. No, claro. Ahora me van a machacar lo que me queda del ejército. Porque me lo vais a aniquilar, ¿verdad? Me lo van a aniquilar. Me lo van a... Pues lo estoy peleando. Lo estoy peleando, pero... Claro, no. Le he matado una mierda. No, le he matado una mierda. En fin, ¿sabéis qué? Lo vamos a dejar por aquí. Y en la siguiente ya firmamos la paz. Y nos bajamos los pantalones. Nos den por el culo y tal. Pero vamos, que yo esto no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido lo que ha pasado. Pero bueno. Ya está. No voy a quejar más. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, le podéis dejar un like siempre. Ayuda. Suscribiros al canal para seguir siendo... Para bueno. Seguir viendo la serie y ver como los otomanos cuando quieren se sacan la polla. Y se pueden violar a quien quiera. Y ya está. Porque es la IA. Y nada más. Pues en el siguiente vídeo más. Ahora. A tomar por uno.